Y estamos de vuelta, luego de una pausa, nos lavamos la mano con jabón y nos pasamos al col en gel, hasta por lo lento. Y venimos a hablar efectivamente de lo que es la realidad de la coyuntura, lo del tema que realmente nos está cacheteando como boxeador manco, el coronavirus, señoras y señores. ¿Dónde está el Leon Kennedy cuando uno lo necesita? ¿Dónde estará el cliente? En camino, está en el camino, cada uno en su propio Leon Kennedy, en este momento, referencia a ver si de Miguel, por si no la captan. Un virus que nos tocó por sorpresa, que nos está cacheteando, como decimos todos. Y que están en dos o tres países, hoy por hoy está declarada una pandemia, están en un montón de países, Europa, Estados Unidos, Asia, y hoy por hoy Latinoamérica, donde Uruguay es uno de los países donde está tomando medidas contra eso. Y justamente, si bien es una problemática que sucede a nivel mundial y que uno, al montón de medidas, esto ha golpeado muchísimo a la industria, a la industria del entretenimiento. Entonces, la idea de este bloque es hacer un repaso de todas las cosas y... Pero no, no ahora. No, no, no. No, no, no. Es cosa nueva. Hace ya unos 15 días que se vienen dando situaciones donde se están cancelando eventos. Eventos muy, más que importantes. Y ahora mismo, al momento de grabar esto, nos hemos encontrado con nuevas medidas de diferentes terrenos para combatir un poco el coronavirus. mundo. Pero bueno, vamos a empezar a hablar por donde vos quieras. Vamos a entrar a hablar un poco de videojuegos primero, que fue uno de los primeros en caer los videojuegos. Fulainito se baja. Fulainito se baja. Solino va. Exus dijo que tampoco. La gente de envidia ya no está yendo. Fulainito... Y un día nos dijeron, bueno, la FEDS no se hace. Primero se postergaba. Se postergaba. Primero se postergaba. Hasta el verano. Sí. Después la diante baja. Exacto. No sabemos cómo va a ser eso. Y no se va a hacer. Se especula en algunos casos que algunas de estas convenciones podrían hacer algo en daño. Sí. Bueno, porque algunas ya trabajan presentando con personas online y con algunas presentaciones de algunas compañías que lanzan proyectos online, como una Nintendo Direct, por ejemplo. Exacto. O una State of Play. O la... ¿Cómo es que se llama? La de Xbox. Eh... Inside Xbox. Este... Que se pueden lanzar más o menos para la misma fecha en la que serían lanzadas dentro de las conferencias, pero enteramente digital. Sí. Y la segunda al caer fue la E3. Sí. Que se tiene que llevar a cabo ahora, en las proximidades de... Mayo, por ahí. Por mayo, por ahí. Y definitivamente la cancelaron. Exacto. No dijeron se va a postergar para más adelante. No. Se canceló. Y cancelar incluía, bueno... Eh... No vayas. Devolverle plata porque es un evento abierto al público. Sí. Que se venden entradas por meses de anticipación. Y la gente compraba sus boletos. Estamos hablando de que cada ticket cuesta alrededor de 300 dólares. Un vuelto. Y había reembolsos, disculpas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque está la regla esta de que no puede haber más de 200 personas... En un lugar cerrado. En un recinto cerrado. Y la gente mueve una E3 es impensable. Sí. Además de que, bueno, a pesar de que no está moviendo la cantidad de gente que estaba moviendo anteriormente... No, es cierto. Es un número grande. Pero decidieron mejor guardarse y no hacerla. Y está bien. Otra, por ejemplo, de las complicaciones que tuvo esto del coronavirus es... Bueno, a nivel consolas va a afectar... Producción. Producción. Distribución. Tenerga muchísimo lo que es el lanzamiento de las consolas a fin de año. Sí. Se... No, porque está frenada. Está paralizado todo lo que es la producción en China de estas consolas. Pero, por ejemplo, uno de los retrasos actuales es que Konami no pudo sacar la nueva TurboGraf Mini. Claro. Que va a estar el lanzamiento en la ola de todas las consolas Mini que se vienen. Konami va a sacar la versión Mini de la TurboGraf, consola de antaño, y directamente no la pueden sacar. Hay un retraso indefinido del lanzamiento de esta consola producto del coronavirus. No la pueden producir, no la pueden sacar. Eh... Lo de las convenciones, el lanzamiento... No sabemos qué va a pasar con los lanzamientos de los juegos, aunque eso parecería ser que no va a haber problema. Que los juegos no verían retrasos por esto. Aparentemente. Aparentemente. Pero, ¿qué pasa? Cuando un juego está por ser lanzado, por lo general, los estudios hacen que el personal labure a más no poder... El famoso cloncheo. El famoso cloncheo en lugares en oficinas cerradas. Lo cual estaría en contra de las medidas que habría que tomar para el coronavirus. Así que no sé cómo va a pasar eso. Cierto también es que programar se puede programar desde casa. Exacto. Pero hay que ver. Sí. Hasta ahora no hay nada dicho de los lanzamientos... No. De posibles lanzamientos retrasados por culpa de coronavirus. Exacto. Lo que sí se ha retrasado, se ha postergado, han sido convenciones historietas también. Sí. La Emerald City Comic Con fue la primera a caer en Estados Unidos, en la ciudad de Seattle, donde primero arrancaron montones, pero montones, de artistas, casi al unísono, diciendo, yo no voy a ir. Yo no voy. Yo estoy invitado y todo, pero de manera oficialmente, pero de todo, pero no voy a ir. Y finalmente la gente de la organización dio el comunicado diciendo que la convención se suspendía. Sí. La WonderCon... También le pasó lo mismo. También dio de baja a la iniciativa de la convención. Sí. O sea, está pospuesta del momento WonderCon. Y hay un problema. Hay una convención enorme en Estados Unidos que es San Diego Comicon. La San Diego Comicon es la que está peligrando en estos momentos de saber si se hace o no se hace, porque desde luego, esa sí es la convención que más gente mueve en los Estados Unidos. Sí, definitivamente. Son casi una semana. Cuatro días. Y dos antes, pero ya no es tanto para público, sino para alguno, se hace alguna presentación menor. Sí, pero digamos que es la que más gente mueve. Sí. Y es la que más riesgos traería. Pero si bien es un pabellón gigante de San Diego, es la que más riesgos traería. Es la que más riesgos traería. Exacto. En este momento. Pero también nos pega a nosotros esto de las convenciones. Nos pega a nosotros. Por este lado, lo de las convenciones, porque una ya se suspendió. Sí. El último dibujado está en Argentina. Está en este momento, está suspendido. Pero igual hay que ver qué es lo que va a pasar. En Argentina también se decretó esto de que no pueden haber espectáculos con más de 200 personas. O mejor dicho, no puede haber una iluminación de gente en un lugar cerrado con más de 200 personas. Esto ha hecho que desde la organización de dibujados, esta normativa quedaría, entre comillas, finalizada cinco días antes del dibujado. Pero por las dudas prefieren dejarlo todo en suspenso. A lo largo de estas semanas que estamos corriendo, se debería saber qué es lo que va a pasar definitivamente. Por ahora está frenada. Le pusieron un freno. Iban a lanzar la convocatoria para que la gente, para el que nunca, el que no conoce el dibujado. El dibujado es una convención que se hace en el Teatro Mandril, un teatro de Buenos Aires. Chicos, independientes. Y que es una convención básicamente de fanzines y públicas de editores independientes. Pero es una convención muy querida por los editores, por el público. Entonces, al no tener una dimensión grande en el teatro, no puede ir cualquier, todos los expositores que quieran. Entonces, ellos hacen una convocatoria y a través de esa convocatoria los que se presentan primero son los que quedan para esa edición. No siempre vas a encontrar el mismo editor en la Dibujados. No, claro. Nos contaban el año pasado que esta Dibujados es la última, la organización decidió no seguir con Dibujados, pero ahora ni siquiera vamos a tener, por lo menos por ahora, la última Dibujados, por esto que está pasando. Hay que esperar en esta semana a ver qué es lo que va a pasar. Obviamente nosotros te vamos a ir contando qué es lo que pasa con la Dibujados, pero a su vez otra convención que mueve mucha gente. Una convención de mucha mayor envergadura, como la Argentina Comic Con, también se ha pronunciado. Sí. Y en el caso de ellos, están a la espera de ver qué es lo que pasa, porque la convención de ellos se lleva a cabo en mayo. En mayo, tal cual. Ellos hacen dos convenciones al año, una en mayo y otra por noviembre de diciembre. Y es que ya teníamos el primer invitado confirmado para estar en mayo que era Ray Park. Claro, el que hizo de Small en la primera, el de que soy uno de Star Wars. Exacto, y de todo de X-Men. Y de repente, bueno, por todas las medidas que hay, que ha firmado de Argentina, y se están tomando acá, de cierre de fronteras, de justamente lo de las 200 personas, etcétera, etcétera, están viendo si se puede hacer, si no se puede hacer, si la van a llevar a cabo, si la van a llevar a cabo, cómo la van a llevar a cabo, en qué momento, si la tienen que mover. Es incierto el futuro de esta edición de la Argentina Comic Con. Sí, hay que esperar qué pasa, porque obviamente, también tenemos, también tienen esta otra, el otro problema, y es, por ahí, la organización decide llevarla a cabo, pero los artistas invitados deciden no venir. O deciden no venir, o no los pueden traer. Exacto. Porque justamente vienen de algún país que esté contaminado. Exacto. Y digamos que no los dejen entrar. Eso mismo, entonces, eso puede peligrar, obviamente, ellos ya, ya creo que van por la segunda preventa, ya, agotada, están viendo, y allá anunciaron que en el caso de suspender, obviamente van a devolver el dinero a aquellos que hicieron la, 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 compraron. La compra de los boletos de la preventa. Exacto. Y eso lo haces en un estadio donde no sabes quiénes son los invitados, lo compras a ciegas, asegurándote la más llaman, fan tickets, el llaman. Claro. Pero lo compras a un precio. Muy barato. Para lo que son los precios de la Argentina Comic Con, módicos, porque después cuando lo vas a comprar en un puerto, te arrancan la cabeza. Qué más. Cuando ya están todos los artistas invitados. Sí, porque ya ahí es donde, ahora sí, decís ir, bueno, ahora pagame la entrada. Obviamente. Pague la plata. Y nosotros estamos también un poco, no vamos a decir preocupados, pero sí ya abriendo los ganchos, porque estamos preguntándonos qué es lo que va a pasar con las convenciones a nivel nacional. Exacto. Porque, por ejemplo, Montevideo Comics fue movida para... Decís justamente que, julio. Ya había sido movida para julio. Entonces nos enteramos al... A principales años. A par horas de haber arrancado, de haber arrancado el 2020. Que ellos publicaron que este año se hacía en julio. Y lo cual dijimos, va, mirá que el mayo a julio. Pero hoy mirando lo de esta problemática que tenemos actual, menos mal. Qué buena noticia. Qué buena noticia. Porque si no, ahí sí hubiera habido mucho más peligro. Pero hay que ver también cómo evoluciona todo esto, ¿no? Exacto. Porque Montevideo Comics es una de las convenciones, es la convención más importante que hay en Uruguay. Pero es una convención que depende fuertemente de los invitados extranjeros. Sí. Entonces, también. Y ellos dependen de dos grandes países. Dependen de España. No, no. Big, grandísimo. No, no. Hoy día. Y de Francia. Sí. Que está ahí. Ahí cerca. Ahí. Porque está en Tritania ahí. Está ahí cerquita. Y sí. Y después puede traer algún americano, algún canadiense, algún inglés, algo por el estilo. Pero digamos que los dos que más traen suelen ser, por lo siempre, generalmente, un español y un francés. Sí. Casi inseguro porque son los convenios que tienen con las embajadas. No sabemos qué pasará. Y al mes de Montevideo Comics, está programada en Argentina, en Rosario, la cragó en Boom. Sí. Que también es otra que nos tiene ganas. Puedes ver qué puede llegar a pasar. Qué puede llegar a pasar. Falta todavía para ese mundo. Falta todavía. Pero... Hay que ver cómo evoluciona esto al horario de otros meses. Hay que ver qué es lo que pasa. Otra realidad que está impactando a Uruguay en este preciso momento es el cierre de algunas cadenas, por lo menos las dos cadenas de cine más importantes, movie y live cinemas, que decidieron cerrar y no estrenar películas hasta Nuevo Aviso. Exacto. Para justamente el encierro de gente en lugares cerrados. Y más también con esto, que está siguiendo también un poco la línea de que la gente no vaya a lugares donde se concurra, donde haya amontonamiento de gente, como puede ser un shopping. Claro. Hay muchas cadenas que tienen sus salas principales en los shoppings. Entonces también sigue un poco esta línea. En Argentina, por ejemplo, han tomado otras medidas que incluyen limitar el número de entrados. Que se venden por sala a, por lo menos, la mitad de la capacidad de sala, para que de esa manera haya por lo menos un shopping. No quita que dentro de la persona en persona y que las entradas... No, no, no quita. Exacto. Pero las entradas en Argentina se venden numeradas y vos tenés la obligación de comprar con por lo menos una utacada de distancia del otro. Entre persona y persona. Estaba leyendo que, por ejemplo, cadenas en Estados Unidos ya directamente han encerrado. En Estados Unidos, digo, siendo uno de los países más donde más la cultura del entretenimiento está flor de piel. Pero bueno, también, un poco siguiendo estos lineamientos, no solamente han encerrado cadenas de cine, sino que se han parado directamente en los estrenos. Se han entregado muchísimas películas que tendrían que haber salido ahora en el mes de marzo, que eran los tanques con los tanques de agua en el año. No es tan que hay de James Bond, se pateaba directamente para noviembre. Que nos guste o no nos guste a nosotros, otro tanque podía ser rápido y furioso y se... Se pateó directamente para el año que viene. Hay alguien que viene. Para la misma fecha, pero para el año que viene. Una de las pruebas que más estábamos esperando que se estrenara, que era el Quiet Place Parte 2, se postergó. La eternamente postergada... La maldita película, no maldita por... ¿Por qué? Por que esté mal, perdón. Por que esté mal, sino maldita por una maldición. Porque tiene una maldición encima. De los nuevos mutantes, se estrenaba en abril, la postergaron de vuelta, se mapearon para más adelante, porque se estrenaba ahora. Y el mismo pasó con Mulan, que también va a verse... La que todavía no se sabe qué va a pasar, y hasta el día de hoy, desde Disney siguen diciendo que sí, o desde Marvel siguen diciendo que sí, es Black Widow. Pero obviamente eso va a haber que esperar más cerca de mayo. Que se estrenan en el primero de mayo. Exacto. Lo cierto es que hay un montón de actores que están revelando tener coronavirus, siendo quizás el primero y el más conocido, el que más dio a conocerse fue Tom Hanks. Tom Hanks. Pero, por ejemplo, ahí Rizelva también confirmó que dio positivo al coronavirus, lo cual... Otro, el actor que hace Tormuz. Ah, el que hace Tormuz. Exacto. El que hace Tormuz. Y el personaje femenino de Cuánto de los Salas, la chica de Bond, también de positiva al coronavirus. Obviamente que no significa, hay que ver qué pasa con esto y cómo evolucionan sus casos. Obviamente que Tom Hanks ya mismo dijo que nos trae el estado, él y las mujeres estaban en cuarentena, que ya estaban ellos puestos en cuarentena. Bueno, dijeron un cierto meme, el tipo este sobrevivió, rescató al soldado Ryan y sobrevivió a la guerra, estuvo no sé cuántos años en una isla hablándole una pelota, logró tapizar un avión en el medio de Hudson, si lo mata el coronavirus estamos todos fritos. Sí, sí, sí. Porque se andó, vivió no sé cuánto tiempo en una terminal de ladriones, si a él le pasa algo, marchamos, marchamos todo el resto. Un poco también cómo el mundo se ha tomado con humor ciertas cosas. Es el escape que tenemos. Exacto. Si nos tomamos todo con la paranoia que se está tomando en algunas partes del mundo, si estamos todos extremadamente serios, estamos perdidos. También es cierto que a nivel de televisión y a nivel cine, todas las producciones están paradas de momento, a nivel de series, lo que es el arro, o el set, frenando su producción. Ayer, en estos días me enteré que, ¿te acordás que van a lanzar las series de Superman y Lois? Sí, que Silvio había dicho, no hagan piloto. Directamente le doy luz verde. Bueno, esta semana se tenía que haber empezado a grabar el piloto. Y obviamente que después de que graban el piloto, cuando se ve eso, se iban a seguir grabando. Bueno, directamente Silvio dijo, está frenada la producción, no graben nada y cuando vuelvan, graban directo toda la serie. Ah, bueno. O sea, ni siquiera es que van a hacerlo por parte, sino que se graban dos puntos. Bueno, películas como Matrix 4, como, este, bueno, montón de películas que se están, ahora actualmente, calculo que, yo me acuerdo, suiza, el cual ya terminó de filmarse. Yo creo que sí. Pero si no, pero por ejemplo, con Idris Elba, ahora, dando positivo, si tienen que hacer algún tipo de reshoot, van a tener que postralarse esos reshoots. Si es que lo toman a, si es que Idris Elba tendría que hacer algún reshoot de la película. Hay un montón de cosas suspendidas en cuanto a producción. La serie El Señor de los Anillos también está frenada por, en este momento, por, bueno, obviamente, todo lo que tiene que ver con el virus y con Estados Unidos. Todo lo que viene pasando. Incluso se habló de que los premios Rats, que se tendría que haber entregado este fin de semana pasado, medio que habían quedado suspendidos. Pero ahora me encontré con que ya dieron los premios. Creo que no hubo ceremonia, pero los premios se entregaron igual. Los premios se faltaban. Los premios, lo peor del cine de Hollywood. O la contrapartida de los Oscars. Cats y Rambo, las flotas, fueron los grandes ganadores de la noche. De Cats lo esperábamos. Sí. También, tal cual. Pero obviamente que esto viene afectando a la industria. A nivel local, en cuanto a historietas, la producción de historietas no ha frenado. No, no ha frenado. Porque, eso es cierto, pero lo que sí hay que tener altos cuidados en los que igual son de las historietas. Porque ellos también están tomando medidas. Sí. Tanto de este lado del charco como del otro lado del charco. Te están incitando a que no vayas a la tienda de historietas o tu librería favorita. A menos que sepas exactamente qué es lo que querés comprar. Sí. En todas las librerías de cómics tienen Instagram, tienen Facebook, tienen un WhatsApp al que los podés contactar o lo que sea. Sí. Y te instan a que vos compres online. Incluso, avisando envíos gratuitos y demás. Necesitando envíos gratuitos a muchas partes del interior, tanto de un país como del otro. Sí. Para que vos tengas acceso al material que estás buscando, desde la comodidad de tu casa, sin tener la necesidad de ir a un lugar y ser foco de un contagio o de una exposición, o tener que viajar y de esa manera también tener que estar expuesto a este virus de esa manera. Exactamente. Así que si estás en Uruguay y querés comprar cualquiera de las librerías de Montevideo, tienen Facebook, tienen Instagram, tienen WhatsApp, comunicate con ellas, tienen diferentes medios de pago. Sí. Giro, depósito bancario, tarjeta, mi dinero, podés comprar y te mandan a cualquier parte del interior en el que vos desees. Y en Argentina, la más importante de todas, que es la revistería, tiene envío gratis a todo el país y también te incita a que compres a través de su página web para que vos no tengas que ir a ninguna de todas las sucursales y de esa manera no estés expuesto a ninguna clase de contacto. Y acá en Uruguay, otra de las cosas es, si sos coleccionista como nosotros de figuras y demás, los lugares donde más venden lo que es merchandising, por fuera de lo que es la historiera y demás, también están instando a que compres a través de sus propias páginas online, de sus Instagram y demás. Y algunos tienen envíos gratuitos dentro de Montevideo, otros hacen envíos gratuitos al interior, si la compra supera cierto monto, pero también instando de vuelta a quédense, quieren seguir adquiriendo figuras, nosotros que las conseguimos, pero vos hacelas de tu casa. Haceres de tu casa, tranquilo. Y como, no sé si ya, creo que ya marcamos todas las ramas de la industria, como para ir cerrando un poco este bloque, dentro de todo lo más una noticia mediamente positiva o que me llamó la atención y es que por ejemplo, con esto de que la gente se tiene que quedar encerrada en sus casas, pasó que el Counter Strike Global Fancy, 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 el Counter Strike Global Fancy GO, logró alcanzar un reto. de jugadores hace 1 o 2 fines de semana atrás con esto de que la gente se tiene que quedar en sus casas y logró juntar en un fin de semana 924 mil usuarios conectados al mismo tiempo bueno porque 6 millones de descargas en un día en un día también hay que matar el tiempo en esta cuarentena los videojuegos es una forma de matar el tiempo por eso es que deseamos probablemente el lanzamiento de juegos no se ve afectado ahora sale la semana que viene sale la demo de resident evil 3 el nuevo esta semana salió la semana pasada salió la del final fan si te gustan los juegos de disparos salió una nueva actualización de division por ejemplo esta actualización del call of duty hay formas de pasarla de pasar la cuarentena leyendo aprovechen con cien comis aproveche que se les llevan a las puertas de sus casas y de forma gratuita tenemos formas de pasar esta cuarentena y hacer de frente desde nuestros hogares sin entre comillas abuelos exacto nosotros nos vamos a hacer una tanda otra tanda más pero lo que viene ya viene con otro tono totalmente mucho más arriba mucho más que el bajón ya lo pasamos acuerdate de pasar tu cuarentena seguro cubierto y leyendo que es la más importante nosotros nos vamos a hacer una tanda y enseguida volvemos vamos a hacer una tanda más arriba y así es una tanda más arriba